Volvimos, seguimos aquí en Entre Amigos y vamos a reiterar las consignas del día. ¿Qué les parece? A ver, Juanchi, reiterame la consigna, ¿te acordás? Deben respuesta a ustedes. Hoy estoy como en un sábado medio con delay. Está como el 9 de julio. ¿Qué hizo anoche? No, nada. Con amigos va a comer. Nada más, tranquilo. ¿Tomar? ¿Qué tomaron? Nada, nada. Gacioso, me cuidé. Sabía que tenía que venir a un programa hoy así que me comporté. ¿Por qué te despierta el orgullo de ser argentino era la consigna? Ahí estamos. ¿Ya lo pensaste? ¿Vos estás todavía analizando ahí la situación? Y yo voy por el lado del deporte también. Lamentablemente hoy en día es más reconocido el deporte que a lo mejor otras áreas que tendríamos que sentirnos orgullosos de otros representantes. En el caso de la medicina, de la ciencia, hoy en día quizás no son tan conocidos a nivel mundial. Yo voy por el lado de mi club, por el lado de Boca, que me presenta el orgullo de ser argentino. Bueno, ¿por qué eres? ¿Yo me decís decir la selección nacional? Claro, mínimo. No, no, no. ¿Y mi pipi de iguaín, por ejemplo? No, no me lo nombre. Así que bueno, esa es mi respuesta. Me parece muy bien. Ahora yo después también les voy a dar la mía, pero la gente... Sí, tenemos algunas respuestas acá. Por ejemplo, Anto dice, hola chicos, orgullosa siempre de ser argentina. Más cuando mostramos unión en actos solidarios y como buena rosarina, el negro fontanarrosa. Ahí me sumo. Bien, bien. Es las dos cosas. Mucho, ¿eh? Bueno, anótenme para los sorteos si estás anotada y bello finde para todos. Me parece muy, pero muy bien la respuesta justamente, está bien. Tenemos invitados aquí en nuestros estudios y para presentarlos, por supuesto, pero respondiendo la consigna es como prácticamente, más allá de que vamos a hablar de radioaficionados, antes vamos, ¿qué les despierta el orgullo de ser argentinos? Yo me, tal vez me haya quedado colgado con una consigna del gobierno anterior. A ver. Me sumo a que somos un país con buena gente, a lo cual agregaría con una clase dirigente de cuarta. Es lo que lamento, pero me quedo con la gente que vive en este país. Seguro. Eso es lo que me enorgullece. La solidaridad y todo lo demás. Y es relativo, pero, digamos, a mí me da orgullo ver cómo cuando pasa cualquier tontera o cualquier desastre, estamos todos ahí ayudando y uno deja todo para ir. En mi caso me pasó y, bueno, nuestra actividad por ahí no se sabe, pero, digamos, somos uno de los que siempre estamos ahí. Por eso que, digamos, es una cosa que no hay en otros países que vos decís, ves, y en nuestro país somos gente muy abierta a ayudar a estar. Esa es una de las cosas que yo estaba pensando, justamente. Walter Musso, ¿quiénes tenemos, justamente, y de qué vamos a estar hablando? Dante Bossoletti y Luciano Lagaza, hablando de radioaficionados. Es una cosa que no se entiende bien, a lo lejos parece difícil, pero según los chicos hay muchas anécdotas para contar y es una actividad muy, muy linda. ¿Qué es ser radioaficionado? Y arranco así como con la base de la pregunta, o sea, ¿qué son todas estas antenas que tenemos ahí? Esto es, digamos, algo de lo mucho que habría para mostrar en cuanto a equipos que utilizan los radioaficionados. La radioafición como tal es un hobby, es un pasatiempo que propende al lado científico, a la investigación, y no tiene otro fin más que acercar culturas, acercar pueblos, acercar personas. Estos son los elementos. Estamos hablando de hobbies, pero dentro de todo tienen reglas. Dentro de nuestro país estamos sujetos a todas las leyes y todas las reglamentaciones que dicta en este momento es la ENACOM, que en un momento fue Secretaría de Comunicaciones y fue variando de nombres hasta llegar a ser ENACOM. Tenemos reglas, por supuesto, y tenemos una licencia habilitante, la tiene Luciano, como la tiene Lucio u otros radioaficionados de acá. La licencia habilitante es la que te permite con estos equipos emitir, poder hablar, poder transmitir y montar tu estación. Dentro del país, a nivel internacional, existe una, que es la IARU, International Amateur Radio Unión, que es la que nuclea a todos los radioaficionados en el mundo. También son reglas a observar, que en definitiva nos rozan porque nosotros estamos más sujetos a la reglamentación de este país. ¿Y por qué se necesita una reglamentación? ¿Es por el uso del aire? ¿Es para controlar qué es lo que ustedes dicen? ¿Qué tipo de control se hace? Sí, sí, el control es sobre todo sobre las emisiones que uno puede realizar. ¿Por qué? Existen para cada actividad determinado tipo de frecuencias a utilizar. Las frecuencias que son privativas para radioaficionados no las puede utilizar nadie más, ni en forma comercial, ni en forma experimental, ni nada. Son bandas y frecuencias de uso exclusivo para radioaficionados. Como hay frecuencias comerciales, la frecuencia de telefonía, la telefonía móvil, son exclusivas. Ah, entre los grupos de radioaficionados, ¿hacen competencias? Sí. ¿La competencia de tratar de contactar un lugar? Sí, existen dentro de Argentina y fuera de Argentina. Concurso nacionales que se hacen en fonía, fonía me refiero a hablar, en CWB que es telegrafía, un modo antiguo, el primero, por los tiempos que corren, diríamos vetusto, antiguo, pasado de moda, pero seguro y es el modo de transmisión que mejor utiliza la potencia. Entonces, te repito, concursos en fonía, en CWB, con el advenimiento de internet y toda la digitalización, hay concursos en teletipo, en el que sería RTTY, concursos en otros modos digitales, mediante la computadora, a nivel nacional. Y a nivel internacional hay concursos a nivel mundial, es decir, se realiza por ahí por octubre, todos los años, que lo organiza, como siempre, los americanos, y es un concurso todos contra todos, a mayor cantidad de contactos y mayor cantidad de países trabajados. ¿Y cuál es la chapa que le dan al que gana? Un diploma. La satisfacción, la única, lo único... ¿Tiene una certificación que le dan? Tiene un diploma, te lleva un diploma. Te lleva un diploma. Por ejemplo, hay diplomas que no son de concurso, que son de contacto, por ejemplo, vas haciendo países, vas a Europa, cuando llegas a una cierta cantidad, te dan un diploma que certifica que hiciste, no sé, 20 países, hiciste 50, y van sumando con lo que ya tenés. Y entonces, digamos, vos tenés como diplomas como si te hacés un curso o una capacitación, te van dando eso, y eso te sirve el día de mañana para poder seguir subiendo en el rango de radioaficionado, porque nosotros tenemos unas categorías que nos permiten o nos no permiten cosas que podemos hacer, y bueno, entonces con esos certificados son parte que avalan lo que vos vas haciendo, porque uno se puede quedar en su casa y hablar con su amigo acá de la zona, con un handy, y sigue siendo radioaficionado. Pero si vos haces actividad internacional, te debemos demostrarla de alguna forma. Otra actividad para poder seguir escalando y obtener más. Pero, por ejemplo, a ver, yo me compro un equipo de eso, instalo todo, me siento. Paso inverso. Primero tenés que tener una habilitación. Bueno, supongamos que tengo todo listo. Para el uso. Tengo todo listo para usarlo. O sea, es el paso lógico en un país lógico. En un país lógico. Claro, pero estás en Argentina. Te lo acepto. Acá al revés. Bueno, tengo todo listo, licencia incluida. Me siento y ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿De qué hablan? ¿Con quién se comunican? Eso es lo bueno. Hay ciertas reglas que nosotros tenemos que seamos tan preestablecidas que hay ciertos temas a evitar. Como puede ser religión, política, dinero. Eso es mundial. Se evita para evitar conflictos. Nada más que por eso. Aunque en algunos casos... No, es que suele pasar. Incluso tenemos reuniones y estamos persona a persona y se tocan esos temas y ya salimos chicos corte en corte porque se empieza a armar... Por ahí uno es muy apasionado y empiezan las discusiones sin terminar mal, pero uno piensa que el espacio para hablar por radio es muy corto. La comunicación son menos de dos minutos. O menos también. Entonces, si vos estás hablando con muchas personas al mismo tiempo, es una ronda. Te toca a vos. Si vos acaparás todo el espectro hablando por ese tema, los demás se quedan sin habilidad y se van. Y hay una falta de respeto. Entonces, una forma de evitar es hacer esto. Cumpliendo esas reglas que se transmiten de uno a otro. No sé si en todo el lado está escrita en un papel, pero en la mayoría de los lugares sí. Sí, un protocolo de... Digamos, es un protocolo de... Sí, ya, ya. El cerro de aficionados ya llega implícito eso. El respeto, el evitar los temas que mencionaba Luciano. Dante, para poner un ejemplo, ¿qué papel jugó el radio aficionado en la guerra de Malvinas? Importante. Muy importante. Me explica más o menos en qué funciona. Mirá, se dice que cuando... ante una deflagración mundial, una tercera, cuarta o quinta guerra mundial, atómica, se sobreentiende, se dice que la única comunicación posible que puede llegar a existir después de una deflagración, como yo te mencionaba, la va a hacer un radio aficionado. Porque un radio aficionado con un equipito así se va a comunicar. Con una batería común de auto, de motocicleta, lo que sea, se va a comunicar. Con un alambrecito se va a comunicar. ¿Me entendés? O sea, cuando todo falla, vos fijate, en todas las situaciones de catástrofe, los que más aportan al tema de comunicaciones, salvataje, rescate, coordinación, son los radio aficionados. Durante Malvinas, los radio aficionados pudimos haber aportado más. Pero, ¿qué pasa? Estábamos regidos por un régimen militar. Entonces, el régimen militar, durante Malvinas, nos dijo a los radio aficionados, manténganse en silencio. Pudimos haber aportado muchísimas más. Igualmente hubo un grupo de radio aficionados que fueron a hacer escucha, juntaron un puñadito, lo subieron a un avión, lo mandaron al sur y ellos hacían de escucha para recibir transmisiones del enemigo. Igualmente, hacer escucha con equipos de esa época, comparado con lo que había del otro lado, era medio un chiste, pero porque tenían otra tecnología. Sí, como con todo lo demás. De hecho, hoy día tienen otra tecnología. O sea, nosotros mostramos esto como algo... Estos equipos son equipos analógicos, comunes de toda la vida. O sea, fueron evolucionando a nivel funciones, pero sigue respetando esa tecnología análoga. Lo que usan digitales, que va controlado por una microcomputadora, la comunicación son uno y cero. O vos podés escuchar un ruedito, pero no sabés qué está pasando por ahí. Acá escuchás audio del que habla del otro lado. En ese caso, por más buen equipo que tengas, si no es la misma tecnología, no te sirve para nada. ¿Qué anécdotas tenés, Dante? ¿Alguna cosa que te haya emocionado? Infinidad. O sea, a veces la gente... Es decir, cada cual dentro de la actividad que le gusta desarrollar mide la satisfacción de diferente manera. Algunos, varios, tal vez piensen, qué locura. Pero a mí me llena satisfacción hablar con un chino que me llame por mi nombre e intente el castellano. Claro, pobrecita. Los japoneses, es impresionante, Walter, impresionante cómo se preocupa por hablar en nuestro idioma. Nosotros no pasamos de una ariega tosa, y un ara... Luciano San, porque para nosotros es japonés. Pero ellos se preocupan por eso. Generalmente inglés. Y como anécdota, mirá, anécdota, que nos encontramos de casualidad un fin de semana haciendo radio con un muchacho de Islas Canarias, de Tenerife. Al otro fin de semana nos volvimos a encontrar y estuvimos años de una cita obligada el sábado o el domingo comunicarnos. Pero éramos familia, prácticamente. Él conocía los nombres de mis dos hijos en ese momento, yo conocía todos los intereses de su familia, qué día cumplían años, si estaba enfermo, si había ido al colegio. Eso es lo lindo de la radio. Integrar culturas diferentes, incorporar gente a tu vida que tal vez nunca la vayas a conocer. Hoy por hoy con internet, porque lo podés ver, existen los medios que antes no existían. Pero en esa época... ¿Puede ser algo similar a un chat, por ejemplo? Bueno, los digitales sí. Hay diferentes modos, como él decía antes. En el modo fonía, que es hablar, vos agarrás un perfume como éste, depende de qué tipo tenga, apretás y hablás. No tiene mucha ciencia. Después está lo que dijo el CW, que con botoncito, P, 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 código morse. Y después están los modos digitales, que se usa la computadora. Y luego en un teclado vos escribís y es un chat instantáneo sin internet. Va directo de una persona a otra o múltiples. Y vos te escribiendo hola, Juan, P, lo que sea, que uno se llame a la otra persona y hablás. Y es distinto del idioma porque todos escriben en inglés. Claro. O salvo que vas hablando con uno de, digamos, de tu región. Lo bueno de esto es que esto te enseña a ser paciente porque como la comunicación es simple, es decir, hablo, me está escuchando, corto, digo, cambio. Claro, uno a la vez. Y escucho. Entonces, respetar los tiempos del otro. Ah, mirá. Forzosamente, pero te enseña justamente a eso. De todos modos, internet es muy bueno, todo lo que quiera. O sea, aparte. Es muy bueno, pero la radio llega en lugares inóspitos donde internet no existe. Obvio. De hecho, existen lugares, o sea, cada país que está afiliado a la IARU tiene un indicativo. O sea, es como decir el nombre de ese país. Son siglas. Son siglas. Que representan a cada país. A su vez, hay lo que se llaman expediciones. O sea, lugares del planeta donde no existen habitantes, no hay casa, no hay nada. Una isla en el medio de la nada. La mecánica es así. Se juntan una serie de radio aficionados, 5, 10, 15, lo que fuere, organizan un viaje y ponen una base ahí. Se llevan los equipos de radio, las antenas, hacen un montaje campestre, un montaje de un campamento y salen en las diversas bandas de radio aficionados a comunicar con el mundo. El esponsorio de todo eso es que cada radio aficionado va a querer comunicar con esa estación porque esa estación va a estar ahí y Dios sabe cuando volverá alguien a pisar ese islote. Entonces el esponsorio es porque cada radio aficionado después quiere tener confirmado que habló con esa estación. Entonces le mandás una tarjeta y algún dólar. Ya. ¿Te das cuenta? Recién dijiste nos encontramos y da la sensación de que estás continuamente barriendo frecuencias hasta que enganchas a uno o a otro. ¿Cómo es el método? Así es. De hecho. Y ver que aparece. Es decir, antiguamente no tenías los medios con que hoy cuenta un radio aficionado. Hoy lo sabe Luciano que es mi máster en computación aquí a mi derecha con una notebook vos con un programita hoy ves qué radio aficionado de qué país está trabajando en qué frecuencia. Entonces así ah mira John de Kansas está en determinada banda con tu equipo y te comunicás con yo antes era suerte y verdad era lo que nosotros llamamos ruletear para abajo hasta que encontrabas a entrar hoy es mucho más fácil iba a preguntar justamente por eso se perdió un poco la magia del radio aficionado en eso de vos ya saber con quién te vas a comunicar mediante una computadora que estar ruleteando como decían ustedes y enganchar a alguien y tener la incertidumbre de ver quién está del otro lado en cierta forma si dejaste algo en el camino que era digamos la aventura de decir a quién encontraré hoy en radio para comunicarme pero a su vez es relativo pero si es relativo y a su vez hay una movida a volver hacia el comienzo de la radio porque allá por los años 50 60 estos equipos comerciales no existían no existían eran todos equipos hechos en forma casera con lo que había con válvulas usadas de viejos televisores a válvulas quemándose los dedos haciendo saltar tapones bueno y se está volviendo y porque si era nadie tenía el conocimiento como para armar una radio entonces era ensayo y error y se está volviendo eso para digamos volver a encontrar el gusto el sabor que tenía aquello de todos modos de la radio cuando vos ya lo encontrabas a alguien en esa frecuencia ¿no ibas al otro día a ponerle a la misma frecuencia o van cambiando? ¿no saben que en tal frecuencia estás vos? no, no no es tuya la frecuencia o sea convengamos así como él dijo el espectro radioeléctrico que él dijo él nosotros tenemos pedacitos imagínense el espectro radioeléctrico como un pedazo grande del un pizarrón un pizarrón y nosotros tenemos unas farcitas unos pedacitos y aparte según nuestra categoría podemos usar alguna parte de esa o sea que digamos estamos limitados pero a lo mejor hoy te toca una y mañana te toca otra claro vos buscándole si querés vos hablar con una que ya está hablando si escuchaste un amigo Dante en este momento que nosotros estamos hablando así ¿hay algún loco tirando señales al espacio a la luna buscando arriba buscando algo que no sea humano quedate bien tranquilo que hable toda una cosa quedate bien tranquilo si 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 o sea no porque yo te digo la verdad yo por favor estoy cansado lo que se lamentaba me estoy asustando un poco decí que te sentamos con Juan no 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 en serio pero en serio pero yo estoy seguro que debe haber tipo tirando señales al espacio buscando por aquí hay dos dos modos que te van a gustar uno se llama rebote lunar rebote lunar ahí tenés al aburriste rebote lunar ¿está bueno? ¿qué sería? ¿qué sería rebote lunar? se usa un equipo de radio y se apunta a la luna para que rebote la transmisión y otro la escuche o sea la luna te hace despejo entre vos y una estación la gran parabólica una cosa así rebote lunar y después está lo mismo pero con asteroides que es ella más difícil porque tenés que buscar el asteroide lluvia de meteoritos cuando digamos hay gran entrada de meteoritos en la ionósfera ahora en agosto sí justamente tiende a ionizarse de tal forma esa capa que es dable la comunicación que en otra época al año no o satélite acá el amigo se lamentaba que nos pudo ir a Mendoza justamente hay un encuentro de radio aficionados sateliteros que así nos llamamos sateliteros y hacemos comunicación vía satélite no confundir satélites como los que se usan comercialmente estos son satélites hechos casi caseros tienen una tamaña así una cajita cuadradita ¿no son globos? ¿qué son? se llaman CubeSat satélites cuadrados son casi un panel solar cuadrado y tienen un par de antenitas los envían juntos cuando mandan satélites comerciales generalmente como son de instituciones de digamos universidades y otro tipo de institución van colados entonces la idea es que los mandan gratis y después lo aprovechamos para hacer contactos por ejemplo hace unos meses atrás uno de los más activos en este tema de acá de Argentina había una expedición de radioaficionados en la Antártida en la base Carlini e hicieron un contacto desde la Pampa a la base de Carlini en la Antártida o sea un contacto porque el satélite te retransmite como si hacíamos antes el rebote lunar bueno no rebota sino que el satélite tiene un equipo de radio como aquel que está ya chiquito que recibe y lo vuelve a transmitir entonces le agrega potencia y bueno el satélite va a estar muy alto hace de antena alta entonces la transmisión tiene mucho más alcance y hace un círculo de digamos de el alcance que tiene muy grande vos podés estar hablando con alguien en el sur de Argentina o en la Antártida o alguien en Venezuela yo he hecho contacto con Venezuela con países digamos Centroamérica la posibilidad es que todo aquel que tenga digamos acceso a poder apuntar una antena hacia el satélite como aquella que está allá puede comunicar con vos esos son unos temas lindos de radioafición o sea a donde dé el alcance hay mujeres radioaficionadas pocas pocas es una actividad no, pero el tema es que es una actividad que digamos tiene el rezago de digamos como toda la actividad que es mayormente de hombres y por ahí a lo mejor no en todos lados está digamos armado para que haya mujeres pero estamos abiertos no hay problema el tema es que no es una actividad por ahí a lo mejor que no digamos hay muy pocas mujeres que le gusta la parte técnica entonces es difícil si vos no tenés conocimientos técnicos básicos digamos entender el 100% de la actividad porque mayormente ahora lo que él decía antes volviendo al principio de radioafición se está volviendo al poder inventar al poder probar por ejemplo esa antena que parece todo fiorreto con caño esa antena le dice yo una antena casera para hacer satélite es un pedazo de barra de hierro va este es otro metal pegadas obviamente tiene una función una medida está hecho según un plano pero digamos la radioafición es una de las cosas lindas que tiene que uno puede inventar y hacer sus propios aparatos la experimentación la experimentación es lo que digamos el corazón estoy delirando mucho al radioeficionado se le escapa al radioeficionado se le escapa porque justamente por el plan de bandas a nivel mundial nosotros no tenemos permitido ni estar cerca ni estos equipos se acercan a la frecuencia de uso militar exclusivo no hay forma de meterse ahí es imposible no hay forma de ser un hacker en esto todo es posible si alguno se pone no porque son todas frecuencias de uso compartido si lo que vos hablas y crees que estamos hablándolo entre nosotros dos o entre vos y yo que somos dos reaficionados lo escucha el mundo lo escucha cualquiera depende no está como para darle contando un secreto a nadie por ahí pero mejor trabajar en ciertas frecuencias donde hay gente que sabe cosas que otra gente prohibido deslizar cosas que no se deben si te enteraste quién está saliendo con quién no lo digas ahí porque se enteró todo el mundo tal vez sea algo que para los que no están en el rubro digamos despierta mucha fantasía hay una película no me acuerdo el título ahora donde el hijo se comunicaba a través de un equipo de radioaficionado con su padre que había muerto a través del tiempo una tormenta de solar claro si bueno el equipo que estaba usando si era un equipo de radioaficionado y se veía en la peli en varias tomas la antena bueno es una antena normal que también se usa en sobre todo en Estados Unidos que usan antena porque nosotros acá en nuestro caso la mayoría no es otra antena o la fabricamos nosotros o algo cercano en otros países por ahí son más voy y compro todo claro acá me gusta atarlo con el álbum claro lo prohibitivo que es para nosotros uno va a ver que hay diferentes antenas relacionadas cuando ve películas sobre todo que parecen parrilla como la antena la vieja antena de televisión que tenía en las casas la gente esos tipos de antenas que se llaman Yagi que la inventó un japonés por eso el nombre Yagi viene de algún apellido y ellos le ponen un sistema que le hace girar que se llama Rotol entonces van apuntando donde quieren emitir hay un concurso en Europa giran tantos grados Europa hay Centroamérica y para Sudamérica apuntan poco así que hacer contacto hacer contacto es una cosa que cuando lo lográs es una satisfacción porque vos le estás pegando una antena que está apuntando a otro lado aparte de todo por ejemplo él decía él habló con la Isla Canaria a mí pasó también hablar con la Isla Canaria probando una antena que yo había inventado fue una satisfacción muy grande con este equipo mi primer contacto mi primer contacto internacional me había recibido Radio Aficionado hacía unos meses y digo bueno me ayudó a armar él me dio una mano montamos la antena con toda la torre y digo vamos a probarlo hicimos un par de pruebas acá de nivel nacional y digo vamos a poner la antena porque depende de la banda que elija cambia la antena y esta antena era para 10 metros que era la banda que se usaba internacionalmente y entré a prueba hasta que hablé con Juan de la Isla Canaria con la Rodita buscando encontré uno hablando y lo interrogué y me dice sí y hablaba en español porque digamos la Isla Canaria pertenece a la España y sé que hablaba en español se llamaba a Juan y me quedó digamos un recuerdo muy bueno una satisfacción de decir estoy hablando con una antena que se yo que no es más que dos pedazos de cable con un pedazo de caño pvc que la sostiene ese es el sabor el sabor me entendés ahí le encontrás sabor a lo que vas a hacer me pregunto ¿se puede tener algún registro de las conversaciones que tienen? ¿se puede grabar como para tenerlo de recuerdo? el audio no es normal el audio no es normal porque vas a técnicamente recién ahora por ahí accesible a grabarlo hay equipos donde vos podés grabar lo que hablás grabar a tu corresponsal y podérselo retransmitir como decir te saqué una fotocopia y te la envío existen esos equipos no es tan normal pero lo único que a nosotros nos queda en definitiva como satisfacción final es tener una tarjetita que se llama tarjeta de confirmación o QSL en la cual se puede sacar una foto de él a su equipo al patio de la casa o lo que fuere que dice que vos te confirma que vos hablaste con él eso es lo que te queda como satisfacción chicos muchísimas gracias conocimos un poquitito más de todo este tema que tiene que ver con la radio afición y bueno sí 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 llame a la gente para que venga y para la gente estamos con Luciano Lucio Nata bueno ahí si alguno se acuerda en otro momento hicimos una charla con él en Norte con el tema de Rotary también estoy en Rotary hicimos una unión bueno de esa charla surgió dos aspirantes así que bueno si hay otra persona que le interesa estamos abiertos no ¿dónde los encuentran para ser parte de este grupo de radio aficionados? te explico estamos tratando de o sea queremos llegar a tener entre todos una sede formar el primer radio club en Amtron por ahora vamos a tratar de hacer un círculo de radio aficionados así que todos son bienvenidos cualquier aporte lugar físico no tenemos mejor empezar por ahí una torre un pedazo de alambre un pedazo de coaxil todos bienvenidos todos bienvenidos es más estamos planificando hacer una repetidora una repetidora un sistema que la va a hacer el amigo presente la repetidora permite que nosotros con un handy hablemos a un ambiente más grande ampliar la cobertura de un portátil entonces entre nosotros y otros de otro pueblo limítrofe nos podemos hablar y activar más la radio aficion con una repetidora que en sí no es más que dos equipos de radio conectados estamos buscando también un lugar donde emplazar la repetidora porque necesitamos una altura considerable para que tenga buena cobertura o sea que lo buscan a usted entonces que le interese si, generalmente generalmente nos juntamos los sábados en la estación del centro a tomar un café a charlar de radio y a su vez tratar de incorporar les agradecemos perfecto muchísimas gracias vamos a la música Mario